Estoy muy contento, muy emocionado y con mucha ilusión de aportar toda la experiencia que adquirí en mi carrera como futbolista ahora en la selección. Siempre para mí fue un privilegio poder representar y jugar para mi país y que pueda regresar en otro rol y aportar todas esas experiencias que viví como futbolista en la selección. Son muy valiosas. Me llama poderosamente la atención el poderlas poner al servicio del equipo para que sean útiles. Es un mundial más, ahora en un diferente rol y me da muchísima ilusión, porque creo que la selección atraviesa por un gran momento, de poder trascender junto con el equipo. El mayor reto es transmitir correctamente esas experiencias y estar en ese vínculo directo con los jugadores y el cuerpo técnico para poder ayudar a solventar situaciones que se pudieran presentar. Soy un privilegiado, porque nunca me imaginé que fuera tener la fortuna y la oportunidad de estar otra vez tan pronto en la selección. Claramente es en otro rol totalmente diferente, pero siempre estar representando a tu país y pelear porque esté arriba y que se hable bien de tu país es algo padrísimo. Me tocó vivir como jugador y ahora me toca experimentarlo en un nuevo rol y me encanta. La vivencia que me viene ahorita a la mente con la selección fue el gol que meto contra Ecuador en el Mundial. Fue un momento sumamente importante en mi vida, en mi carrera y qué mejor que haberlo vivido con la selección. Un momento de muchísimas sensaciones, de muchas emociones en tan poco momento que es indescriptible y se me pone en la piel chinita nada de recordar. ¡Gracias! ¡Gracias!